Hola chicos y chicas, mi nombre es Joana Rincón, soy pastelera de dulcemente. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos pancakes de banano y avena. Y la lista de ingredientes son... Ya luego de que los pelamos, los vamos a manchacar. Lo pueden hacer con un tenedor, con una cuchara, como más se les facilita. El día de hoy pues volvemos a hacerlo con un batidor. Si de pronto tiene mucha potencia y el banano no está muy maduro, va a ser más difícil. Entonces pueden hacerlo solo con un batidor, de este modo. La idea es desbaratar lo más que se pueda el banano. Para que no se nos queden pedazos tan grandes. Las ventajas de esta receta es que no van a agregarle azúcar. Va a ser solo con el azúcar del banano. Es buena para un desayuno, para unas medias nueves. Y es algo muy rápido de hacer. Ahora vamos a tomar los huevos. Y los seguimos mezclando. Integramos bien y ahí se agregamos el otro huevo. Y ahí procedemos a utilizar avena molida. En este caso utilizamos avena en hojuelas y nosotros nos la procesamos para que quede como con esos pedacitos más grandes de avena. Igual pueden hacer eso o pueden utilizar avena molida. No hay ningún problema. Lo vamos integrando. Lo vamos integrando. Y vamos a tomar un sartén preferiblemente que sea antiadherente para que no tengamos ningún problema en que se nos pegue. La idea de esta receta es utilizar la menor cantidad de grasa o aceite. Y en caso de que no tengamos un sartén al que no se le van a pegar las cosas pues en ese momento podemos utilizar aceite de coco. Le agregamos un poquito al sartén para que no se nos pegue. Dejamos a que tome temperatura. Esto lo pueden acompañar con fruta. Lo pueden acompañar de pronto si les gusta que quede un poco más dulce le pueden agregar miel de maple. Ya también depende mucho del gusto de las personas. Igual la idea de esto es que sea algo muy rápido que uno pueda hacer muy rápido para salir de un desayuno y que sea muy saludable. Cuando tengamos el sartén bien caliente vamos a proceder a agregar la mezcla. Y le van dando forma de circulito para que se vea como un panquín bien bonito. Pues si lo van a hacer para los niños pues le hacen figuritas cosas con lo que ellos pues se sientan cómodos. Más o menos se demora dos, tres minuticos y ahí sí le damos la vuelta. Como casi no tiene harina va a ser muy suave. Entonces si lo hacemos antes de tiempo se nos puede romper, se puede dañar. Entonces el ideal es dejar que se cocine bien. Igual se van a empezar a ver como estas burbujitas ya cuando se está empezando a cocinar. Siempre pues es importante lo que ya les decía que el caldero sea un caldero pues que sea antiadherente y si no es así entonces pues le agregamos un poquito bien sea de mantequilla o aceite de coco pues si no queremos incorporarlo en otra grasa. Entonces como les decía van formando estas burbujitas cuando ya se está cocinando y se empieza a ver como más sequito. Entonces lo dejamos otro ratico más para así poderlo dar la vuelta. menos esta es la tonalidad que va tomando nuestro panqueicito y lo dejamos ahí otro minutico y ya va a enestar. Como les decía pues esto lo pueden acompañar con fruta con un buen juguito y queda un buen desayuno. Muy balanceado además que la avena es muy buena para ayudar a toda la parte de la grasa cuando estamos muy llenos entonces ayuda también a que nivelemos como esa parte. listo, este ya estuvo vamos a un platico nos vamos a acomodar de esta receta de esta receta aproximadamente les pueden salir 6, 7 pancakes de este tamaño como está acá más o menos si los quieren que sean más anchitos entonces le ponen un poquito más de cantidad pero pues la idea es que vean más o menos como se va a ver como va a ser su presentación. el día de hoy para esto trajimos estas fresitas y trajimos a gras para acompañar nuestros pancakes para que tengamos algo fresco tengamos unos pancakes y pues sea un desayuno distinto y muy saludable entonces como les decía siempre es muy importante pues que el sartén esté muy caliente que nos permita pues sacarlo sin ningún problema vamos a ponerle por acá unas fresitas esto lo pueden acompañar con alguna mermelada pueden hacer la mermelada en la misma casa poner la fruta a fuego con un poquito de azúcar y así pues no es más saludable y no van a tener que estar consumiendo como tanta azúcar un desayuno y estos son unos pancakes saludables que pueden preparar muy rápido y lo que les contaba pues no tiene azúcar solo tiene el azúcar que le da la fruta entonces nuestro cuerpo lo va a asimilar mucho más fácil y eso es todo por el día de hoy recuerden que me llamo Johanna Rincón soy la pastelera de dulcemente nos pueden encontrar en Instagram como dulcemente trocitos de amor comestible o en Facebook como dulcemente trocitos de amor comestible recuerden que esas páginas están apareciendo en este momento en pantalla que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!